Así que, ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Perdónen la mala palabra, pero hijo de su Pink Floyd No, 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 la ve Unos momentos después Oigan, y si mejor ya que acabe el video aquí, ya no me gustó Mejor hay que grabar otra cosa, ¿no? Porfa ¡Ajé, mío!